Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal Y bueno, antes de empezar, antes de decir nada, te voy a pedir que te suscribas Porque ya estamos más bien cerca de los 200 suscriptores Y bueno, como siempre, muchísimas gracias si ya lo estás Y si tú eres de esas personas que ven mis vídeos pero no se suscriben También te invito a que te suscribas, que de verdad es un grandísimo apoyo para mí ¿Qué pasa? Pues que Supercell últimamente se está pasando con lo que vienen a ser los gadgets O sea, está poniendo muchos gadgets y cada vez más rotos Tenemos el ejemplo de Bea y el que voy a hablar hoy, que me tocó este gadget de verdad, el de Brock A ver, vamos hoy a centrarnos en este gadget de Brock Este gadget tienen que banearlo, porque es que Brock, si ya de por sí quita 1500 a mi nivel Con el gadget quita casi 3000, o sea, le quitas la mitad de vida a un tanque O sea, es que aunque el tanque esté, o sea, imaginaros que este es Bull, ¿vale? O sea, aunque Bull esté aquí, es que yo ya con gadget es que me lo cargo enseguida A Bull no le va a dar tiempo a matarme, o sea, es decir, que mientras tengas este gadget El brawler va a estar rotísimo Y aquí viene lo raro, normalmente cuando Supercell pone una cosa novedosa y que está rotísima, ¿vale? Pues normalmente la banea a menos de una semana, ¿vale? Pero es que este gadget ya lleva un tiempecito y todavía no lo han baneado, ¿vale? Aquí viene lo más tocho del brawler Se viene, porque si tú eres un brawler como Tik, Bea o estos brawlers que tienen poca vida, ¿vale? Es que te revienta de un básico y eso, mira, lo vamos a ver en acción Bueno, vamos a probarlo en este mapa, ¿vale? Que creé yo para un vídeo que es completamente vacío A la excepción que tiene un palillo ahí en el medio, un palitroque Pero bueno, vamos a probarlo, ¿vale? Hay que decir que a lo mejor aquí no se carga a los brawlers de un solo básico, ¿vale? Porque aquí ya tienen Star Power, ¿vale? Hoy la verdad el Wi-Fi me va muy mal, pero vamos a probarlo con este call Mira, por ejemplo ¿Veis? O sea, es que de un básico prácticamente lo tiene Es que prácticamente lo tiene de un básico Mirad a la Bea Mirad a la Bea O sea ¿Veis? O sea, prácticamente ya es que es un básico ¿Qué quiero decir con eso? Que si tú tienes el gadget de Brock O un compañero en tu equipo de 3 contra 3 lo tiene Va a ser estupendo Pero si lo tiene el equipo contrario, eso va a fastidiar un montón ¿Qué pasa? No lo suele tener, ¿vale? Yo creo que todavía no me ha tocado contra ningún equipo que tenga este gadget Pero es que es un gadget demasiado roto Desde mi punto de vista, Supercell ya está tardando en manejar esto Pero bueno Ahora sí, te voy a dar ya a la última parte del vídeo, ¿vale? Otra vez, por favor, suscríbete Y ahora ya viene la última parte del vídeo que te voy a aconsejar cómo utilizar este gadget Porque si fallas el tiro, la has cagao Es que la has cagao Mi consejo para utilizar este gadget es que no estés lejos del objetivo con Brock, ¿vale? O sea, no le dispares desde lejos Dispárale más bien desde media distancia o cerca Así podrás usar el auto apuntado sin fallar el tiro Que si apuntas desde lejos, lo más probable es que vayas a fallarla Bueno, ya dicho esto, son... Bueno, es mi opinión principal, ¿vale? Y bueno, esto prácticamente ya ha sido el vídeo de hoy Muchísimas gracias si estás suscrito Y suscríbete, por favor, si no lo estás De verdad, es un apoyo tremendo Y hasta la próxima